Bueno, muy buenas querida gente de YouTube, hoy vamos a estar jugando a Final Fantasy, el primero, voy a tratar de hacer lo posible para pasarlo completo, y bueno, vamos a ver como me va, empecemos. Noche 1 Bueno, a ver, ¿quien me está llamando? Perfecto, estas son las luces, cerrado la puerta. Hola, 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 quiero grabar un mensaje para ayudarte a que se sienta en tu primera noche. Vamos a ver, acá tenemos los objetos principales que es Freddy, chica, Bonnie, creo que se llama Bonnie, bueno, según como del juego es que ya van realizando, van apareciendo en diferentes cámaras, hasta llegar al punto donde encuentro yo. Yo tengo que hacer lo posible para evitar el trapo. Yo creo que como en la noche 1, no creo que haga tanto movimiento. Así que, lo más seguro es que... Claro. There is no nada que preocuparme. Nooo There is nothing to worry about. Uh, the animatronic characters here do get a bit quirky at night, but do I blame them? No. If I were forced to sing, those same stupid songs for twenty years, but I never got a bath... El que más, generalmente, el que más se vea es Bonnie, uno de los que más aparecen, aquí el otro, así que... Sí, es increíble que el cuerpo humano puede vivir sin el frontal lobe, ¿sabes? Ahora, con respecto a tu seguridad, el único riesgo real para ti, como un night watchman, si nada, es el hecho de que estos personajes... ...si te suceden a ver después de horas, probablemente no te reconocen como un hombre. Pero probablemente no te vea como un hombre. ...se hacía un poco de ruido sin su costumbre. Ahora, ya que esto está contra las reglas de Freddy Fazbear's Pizza, yo intento... ...que te sacarle en la cocina, ¿no? Sí, en la cocina, sí. Ahora, eso no sería tan malo si los suites, mismos, no estuvieran llenados con... ...crescubes, puestos y animatronicos, especialmente en el área facial. Así que, si puedes imaginar, cuando tienes tu cabeza... Camilo, tienes que tener mucho cuidado de usar la energía porque se gastan muy rápidamente. Sí. The only parts of you that would likely see the line of day again would be your eyeballs and heat... ...and pop out the front of the mast here. Yeah, they don't tell you these things when you sign up. But hey, the first day should be a breeze. I'll chat with you tomorrow. Check those cameras, and remember to close the doors only if absolutely necessary. Gotta conserve power. Alright, good night. Bueno. La tala que pudo terminar por fin. De hablar el tipo. Bueno. Tenía razón. Ya se empezó a mover Bonnie, así que a ver a dónde estás. Acá estás. Con esa cara, Bonnie. Aga tiene animatronicos que hay. Aga tiene animatronicos que hay. todo desmantelado hasta ahora hay que tener cuidado con este no va con Bonnie porque es según el lugar donde está pero hasta ahora no está lejos ahí está, se empezó a cambiar ya a ver nada bueno, se está acercando siento ruidos traten de usar audiculares para que escuchen todos esos ruidos ah, con razón ya se empezó a mover chica ahora la pregunta es a donde se metió perfecto, hasta que apareció el primero ahora la que no la encuentro es a chica acá está la cámara 7 listo a donde te metiste Bonnie a donde te metiste Bonnie estas son las 4 de aquí a poco tenemos Bonnie en la cámara muy bien chica chica nos queda muy cerca chica 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 Son las 5, nos queda poco, acá tenemos chicas, o boni no lo encuentro todavía, acá está boni, permete escuchar a Foxy está quedando poca batería pero ahí es el único que no se movió ni nada, acá está la chica vamos a que se quede un poco perfecto, se dice a m ok